A pesar de que nada de lo aquí contado es verdad, este es un sentido homenaje a un gran compositor. Estimados, permitidme que os cuente una historia acerca de mi amigo Henry Slim. Henry fue abandonado al nacer en un hospicio. La única información que obtuvieron las monjas fue una pequeña nota escrita a mano donde se podía leer. Este niño no es nacido de mujer. Las hermanas no entendieron el mensaje, pero lo cuidaron igual. Con el paso del tiempo se percataron que aquel niño no podía hablar, pues de su tráquea solo surgían notas musicales. Y aunque desaventajado en todas las materias escolares, en la música brillaba con luz propia. A la edad de 18 consiguió su primer trabajo en unas oficinas. Era un trabajo pesado, repetitivo, para nada creativo. A pesar de ello, necesitaba el dinero para sobrevivir. Sin embargo, por las noches, se volcaba con entusiasmo en su amada. La música. Apenas tenía amigos, no se le conocía pareja. Siempre encerrado, componiendo melodías. Deseaba, no obstante, el contacto con otros, pero su deficiencia le complicaba el poderse comunicar con los demás. Veinte años después. A la edad de 38, después de cuatro lustros soportando las inclemencias del trabajo esclavista, abandonó. E intentó buscar fortuna en aquello que le proporcionaba tanta alegría. Una causalidad cósmica vino a rescatarle en forma de anuncio en el periódico. Se necesita músico, piano, guitarra, composiciones propias, poca paga. Dirección, bar musical Faros. Henry acudió. Delante de él se presentó una mujer muy hermosa. La asbelta gama era la propietaria del bar musical. Y después de una audición lo aceptó en su local. Aquel día, Henry quedó prendado de su belleza, de sus brillantes ojos azules y de su preciosa melona rubia. Durante diez años, Henry estuvo actuando en Faros. El local, gracias a la magia de sus melodías, tuvo un crecimiento muy grande. En secreto, Henry cultivaba un profundo amor por su jefa. Pero ella no le prestaba atención. Salía con otros hombres. Adinerados. Famosos. Importantes. A pesar de ello, ninguno había conseguido tocar la nota oculta en su corazón. Entonces, Henry desapareció durante siete semanas. Ella se intranquilizó profundamente por la desaparición y los nervios hicieron que enfermara. La ingresaron en el hospital. Ninguno de sus pretendientes fue a visitarla. Pero un buen día, Henry reapareció. Y en aquella habitación de hospital, él comenzó a cantar una linda melodía. Una como jamás ella había escuchado. Y la nota oculta en su corazón vibró, emitiendo una sacudida que recorrió todo su cuerpo. Llenando aquel receptáculo vacío con la música del amor. Lo que la música unió, jamás lo separaron los hombres. 93% imaginación. 7% realidad. Pero es ese 7% lo que realmente importa. El...? ¡Noaine hay que seguir. ¡La música! Sí. ¡Noaine de Spread your. ¡No ce uneanreal! ¡No tiene que seguir explicando! ¡No tiene que seguir ! ¡No es önce que se trata de seguir ! ¡Ménero en Taylor, primero que se trata de découvrir ! ¡No te seguir!! ¡No te seguir. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!